Hola, soy Melba Escobar, soy escritora colombiana. Mi libro más reciente es Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, Cuatro viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Y bueno, es para mí un gusto estar aquí, poder conversar con Silvia Lemus. Melba Escobar es una escritora colombiana, caleña, de Cali. Una joven mujer apasionada, muy vital, con gran energía y que hoy entrevistamos sobre dos novelas. Una es La mujer que hablaba sola y cuando éramos felices pero no lo sabíamos. Melba, la mujer que hablaba sola, una mujer en soledad, tristeza, una mujer que al principio de muy niña dijo que no se iba a casar y decidió, sin embargo, ser madre soltera, que para un país como Colombia, países latinoamericanos, es algo que puede ser problema para una señora joven. ¿Cómo fue tu decisión de escribir sobre esta señora? Bueno, Silvia, muchas gracias por esta entrevista y me parece una gran oportunidad conversar contigo. He visto las grandes entrevistas que has hecho a lo largo de los años y me honra mucho hacer parte. Bueno, la protagonista de La mujer que hablaba sola es una mujer que se llama Cecilia Palacios. Cecilia Palacios es una mujer que descubre que su hijo ha sido sindicada a poner una bomba en un centro comercial en Bogotá. Esto pasó realmente. Esta bomba la pusieron en este centro comercial. Eso pasó hace dos años largos. Yo, de alguna manera, me pregunté qué pasaría si uno fuera la madre, no de las víctimas, sino de los responsables del atentado. Y me preguntaba por ese concepto de un amor que nunca se termina y que es infinito y que no tiene límites. Y yo me preguntaba, en el caso de una madre que descubre que su hijo puso una bomba, ¿no? Donde hubo muertes. ¿Cómo o hasta dónde se puede ver ese amor de alguna forma cuestionado, interpelado? Creo que eso era, de alguna manera, el gran interrogante que se hace en la novela, por un lado. Es una novela, creo que en gran medida, sobre la maternidad y sus enormes dilemas. Pero también creo que es una novela sobre la maternidad no siempre libremente elegida, ¿no? En el caso de Cecilia Palacios, es una mujer que, de cierta forma, termina siendo madre casi que por una sensación de que ese es el deber ser de toda mujer. que creo que, increíblemente, después de tantas luchas feministas y demás, todavía hoy en día es algo muy constante, ¿no? Que las mujeres casi que asumimos todavía que nuestro papel en el mundo es ser madres, que es casi como nuestra misión en la tierra, que se asume que ese es un mandato divino. Y un poco Cecilia Palacios, esta madre, cuando descubre esta noticia tan explosiva, literalmente, se va a preguntar, de alguna manera, por los orígenes de esa maternidad, ¿no? Y nos va a llevar en la historia a mostrarnos cómo nació este hijo, de qué tipo de relación nació este hijo, y cómo este es un hijo que, de alguna manera, ella tiene casi que como una forma de compensar un embarazo que había tenido con un amante antes, que termina en un aborto, y su forma como de redención con su esposo es tener un hijo, aún sin estar del todo convencida de que quería ni al esposo, ni tampoco el hijo, ¿no? Entonces, siento que hay una serie además de malentendidos que muchas veces están muy ligados al género. En este caso, es muy claro, la mujer que hablaba sola, como ella, ella de cierta forma ya madura, descubre que nunca se hizo las preguntas esenciales, ¿no? Como hasta dónde quería ser madre, se lo preguntó cuando ya el hijo ya existía, o hasta dónde esa era la pareja con la que hubiera querido construir su vida, ¿no? Como que todo se fue llevando en este torbellino del juego de roles, de las mujeres, y nuestros deseos a veces demasiado grandes por ser amadas, ser aceptadas, ser queridas, que creo que hace parte también de este monólogo, de alguna manera quebrado de esta mujer, ¿no? La tía Cecilia, ¿tiene algo que ver en su decisión para ser madre? Pues, lo curioso es que la tía Cecilia, que se basa en una gran tía mía que se llama Melba, de hecho, se llamó, ya murió, pero mi tía Melba nunca se casó, nunca tuvo hijos, y nunca salió de su casa, además, después de la vida adulta, se encerró, y fue como una monja de clausura en su propia casa, y de alguna manera yo siempre sentí que su decisión de vida, que fue un poco negarse a lo que se hubiera esperado de una mujer como ella, ¿no? Que se casara, que tuviera hijos, que etcétera, ella no hizo nada de esto, y esa fue su gran rebeldía, ¿no? Creo que en el caso de Cecilia también fue más una rebelde, yo creo que el caso de la Cecilia joven, o la Cecilia madre, que se recuerda a sí misma joven, es una mujer que está pensando que, no sé, que de alguna manera ella cede, como cedemos tantas, o como ha pasado tanto en la historia, a la tentación de sentirse seguro, protegido, en una casita, con un perro y un niño, y de alguna manera no hacerse muchas preguntas que van más allá, sino dejarse seducir, como por ese cuento de hadas que llevamos como tan impreso en el inconsciente, ¿no? Y Cecilia Palacios se siente realmente realizada con Pedro, pero su asombro y el impacto que tuvo la acción de Pedro, la deja que continúe amando al hijo. Sí, yo creo que ella sigue amando a su hijo, y yo creo que igual nunca es del todo claro qué fue lo que pasó, ¿no? Nunca sabemos del todo si realmente es o no es culpable. Curiosamente creo que es un libro muy vigente, porque como quizás saben, en México, en Colombia estamos viviendo un momento muy tenso, llevamos ya muchas semanas de marchas y protestas y ha habido abusos policiales repetidos, ha habido excesos de autoridad, ha habido vandalismo también, ¿no? Hay como un exceso de fuerza y mucha tensión, y no es claro qué es lo que va a pasar. Digamos que hasta ahora ya están en una dinámica en la que una vez a la semana hay un paro nacional, y eso deja muchas secuelas duras para la vida. Y de alguna manera lo que uno siente en medio de todo esto es que nunca se sabe del todo con certeza cuál es la versión real de los hechos, ¿no? No sé si en México pasa algo similar, pero como que siente uno, no sé si eso es lo que llaman la posverdad, pero que cada quien empieza a tener sus propios hechos y sus propias teorías de lo que pasa en la política y de quiénes son los buenos y de quiénes son los malos, ¿no? En la novela creo que eso está muy presente, ¿no? Como esa polarización extrema donde hay como casi que una ridiculización del otro, ¿no? Como se ridiculiza a la izquierda desde la derecha y a la derecha desde la izquierda y todo se extrema hasta la caricatura y al final queda muy poco margen para una posible conversación entre extremos, ¿no? Eso es un poco lo que vemos en la novela y lo que de alguna manera vemos aquí ahora en Colón. La violencia de género que es muy, muy conocida en Latinoamérica y lo es en México, en el tema de la mujer que hablaba sola es muy evidente que es algo que a Cecilia Palacios la tiene tensa. ¿Cómo te tiene tensa a ti? Soy una mujer de 45 años, ya no soy joven, pero puedo ver con bastante distancia la lucha feminista tanto de las mujeres de los 70 como de las que vienen detrás de mí. En ese sentido quizá también sigo hablando un poco sola, ¿no? Uno tiene un discurso que está como en la mitad de discursos entrecruzados y lo que creo es que, como dice Chimamanda, la autora nigeriana, que creo que todos deberíamos ser feministas, ¿sí? Creo que finalmente el feminismo es una búsqueda de la igualdad entre seres humanos, es finalmente sentir que no necesitamos ponernos un corsé para actuar de un modo o de otro. Podemos cada uno ser como quiera, independientemente del género. Yo creo que el género ha impuesto muchos roles en la vida de los seres humanos. A los hombres que sean machitos, que no llore, que sea varón, que pague la cuenta, que sea el proveedor, ¿no? Y a la mujer que sea bonita, que agrade, que guste, que esté no sé cómo, que además que sea sumisa, que sea obediente, que, en fin. Creo que esa repartición de personalidades, de características humanas, de acuerdo a los géneros, es bastante arbitraria, ¿no? ¿Para ti ha sido difícil el sentirte igual al hombre? Sí, yo soy la menor de cuatro hermanas, somos todas mujeres. Mi papá fue una figura grande, en muchos sentidos, un personaje público, un político en su momento, un intelectual también. Y de alguna manera siempre había la sensación de, mi mamá era española y pues muy liberal, pero de alguna manera bastante subordinada a mi papá también. Y de cierta forma el recuerdo como de haber crecido con la sensación de, hagan silencio, niñas, su padre va a hablar, ¿no? Era un poco como, yo crecí como con esta figura que él hablaba y había que hacer silencio. Y él era una figura, de cierta manera, muy imponente, que tenía como el bastón de mando sobre la palabra, sobre la verdad, sobre el conocimiento, sobre... Y con todo lo muchísimo que lo quise y lo importantísimo que fue para mí, ya ahora que soy una persona grande, reconozco que hay unas heridas de eso, ¿sí? Como unas cicatrices, de una sensación de que uno quizá nunca iba a poder tener la voz que tenía una persona como él. Y yo creo que hoy en día entiendo muy bien que está asociado al género. Quizá entonces no lo veía tan claro, además éramos todas mujeres, ¿no? Cuatro hijas, una esposa y él era el patriarca soberano. No había más hombres en el universo. Entonces, creo que eso se replicaba probablemente en la escuela, luego en la universidad siempre había como un hombre de voz fuerte y firme y seguro y confiado. Y uno, de alguna manera, sí venía como con una inseguridad casi que ya estructural, ¿no? Que se la reafirmaban todos estos elementos. Entonces, sí creo que es mucho más difícil siendo mujer. Creo que eso está cambiando. Creo que cada vez somos más mujeres que hablamos duro, que escribimos, que nos hacemos escuchar, que de alguna manera también estamos buscando un discurso desde la empatía, ¿no? ¿Los hombres cómo se sienten ante esta nueva actitud femenina? Pues yo creo que depende, ¿no? Yo creo que cambia mucho de una generación a otra. Yo creo que los hombres... Yo tengo amigos de todas las edades. Tengo amigos en sus setentas que quizá les cuesta más, ¿no? Quizá les cuesta más porque se sienten como amenazados. No sé por qué. Porque creo que no se trata de eso. O sea, creo que hay espacio para todos y para todas. Pero creo que los hombres de mi generación quizá lo entienden de una manera similar a la mía. Y creo que los hombres más jóvenes es muy difícil, ¿no? Porque creo que algunos ya casi que están a veces hasta asustados de acercarse a una mujer y no saben muy bien qué pueden decir, qué no pueden decir, en qué momento los van a señalar de acoso. Todo se empieza a volver ya muchísimo más frágil, ¿no? Porque yo creo que es que se está resquebrajando el mundo tal como lo conocíamos. Las reglas de antes se están muriendo. Y de alguna manera, como yo lo siento a veces, es que las nuevas todavía no han sido del todo creadas. Estamos como buscando cuáles son esas nuevas reglas de juego, ¿no? En una igualdad que estamos construyendo. Y a veces eso genera mucha tensión y muchos roces, ¿no? Y también violencia. Se habla de que las sociedades como la colombiana, que en ella la mujer es vista como objeto del deseo y no como una persona que desea. ¿Cómo lo visualizas esto que te digo? Yo creo que no es solo desde el punto de vista sexual. Yo creo que, sin duda también, pero en general, creo que el papel de la mujer en sociedades tan patriarcales como las nuestras ha sido mucho como el de la pasividad, ¿no? El lugar de la pasividad, el lugar de la aceptación, el lugar de agradar, el lugar de aceptar, de callar. Y en ese sentido también de no desear, ¿no? De ser la elegida, no de elegir. Yo creo que ese es el gran cambio para mí que debe lograr el feminismo. Es como, nosotras no estamos ahí esperando que venga un príncipe y nos escoja o nos salve, ¿no? Ya hace tiempos que deberíamos haber aprendido que podemos salvarnos solas y que también podamos escoger por nosotras mismas. Pero yo creo que el cuento de hadas, por desgracia, tiene demasiada vigencia en países como los nuestros, ¿no? ¿Cómo es la mujer en la política en Colombia? ¿Compite con el hombre? En Colombia hay bastantes mujeres en cargos importantes y de poder, digamos, pues para empezar, Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, que además es una mujer lesbiana que está casada con su esposa y pues es el segundo cargo más importante de Colombia, que es la alcalde de Bogotá. Y es, pues es algo bastante impresionante, ¿no? Que en un país latinoamericano, en una ciudad con casi nueve millones de habitantes, popularmente fue electa sabiendo siempre y siendo completamente abierta frente a su sexualidad. Y me parece que es bien interesante, porque creo que es el tipo como de hitos que uno quisiera tener, ¿no? Como finalmente es pensar, sí, una mujer distinta también puede acceder al poder y además ser elegida popularmente por sus ideas, por su capacidad de gestión, por, ¿no? Un poco empezar como a romper con esos estigmas de encasillarnos en cajitas tan iguales. En tu novela hablas muy claramente del acto sexual. ¿Es algo muy novedoso en la literatura de las jóvenes? Bueno, no sé, a mí me encanta que me llames joven, pero yo ya no me siento tampoco tan identificada con ese lugar. Pero, o sea, no sé, en las mujeres en sus 20s, ¿cómo será? Yo lo que he sentido es que es curioso que a las mujeres siempre, de alguna manera, como se pensaba o se ha hablado a nosotras como si no tuviéramos deseos sexuales, ¿no? Como si el deseo siempre ha sido asociado con la figura masculina, como que el hombre es el que escoge, por un lado, el que toma la iniciativa, pero también el que desea, el mujeriego, ¿no? Porque además el mujeriego es como un gran macho alfa, en cambio la mujer que es promiscua es una puta. Ya partiendo de ahí tenemos un problema serio, porque es como, o sea, es un valor el hombre promiscuo, pero en la mujer es un problema, ¿no? Es una persona enferma. Entonces me parece que hay que de alguna manera revisar esas categorías y sobre todo desmitificar unas creencias que nos han impuesto, como por ejemplo la idea de que las mujeres no sentimos deseo sexual y que no podemos hablar de él libremente. Yo creo que eso es una gran falsedad. Y creo que todavía hay muchísimo por explorar en términos de narrativa, en cuanto a cómo se siente el sexo en la piel de una mujer y cómo se vive la maternidad, en fin, como tantos temas que han sido más bien hegemónicos desde los hombres, ¿no? Y como que la relevancia, ellos se apropiaron de la relevancia en la historia, como si es relevante es porque lo está diciendo un hombre, y si no es un tema menor, si lo dice una mujer es un tema menor. Y yo creo que estamos de alguna manera cambiando completamente esas categorías, ¿no? Yo creo que hoy en día mucho de lo que uno puede encontrar como supremamente interesante en la literatura es justamente mujeres como Annie Ernault, la francesa, que habla mucho de la sexualidad. Hay otra que es Anne Enright, que habla también de la maternidad, latinoamericanas como Samantha Shuevly, ¿no? Como Mariana Enríquez. Yo creo que justamente es quitarse, como despojarse de ese trauma o de ese complejo de, no puedo hablar de los temas domésticos porque son temas menores, ¿no? Yo creo que estamos superando ese complejo. ¿Te costó trabajo a ti superarlo? Muchísimo. Y además creo que es que es difícil encontrar un término medio, o sea, encontrar un lugar que tampoco le deje de hacer justicia a los grandes, ¿no? Es decir, yo también crecí leyendo a Carlos Puentes, a Vargas Llosa, a García Márquez, así como la gran novela canónica latinoamericana, ta, 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 que siempre además eran como temas de patria, temas de construcción de la historia, de nación, de unos conceptos muy grandes, sin duda enormes, en el mejor sentido también de la palabra, ¿no? De creación, de pensamiento. Pero yo creo que en un contexto patriarcal y machista, eso sí contribuyó de alguna manera a que las voces de las mujeres se sintieran como poco representadas, ¿no? Como que había muy poco espacio ahí para las mujeres. Y yo creo que eso sí está cambiando y está muy bien. Pero no veo por qué no podamos compartir el espacio. Los hombres con las mujeres, ¿no? Como que de alguna manera todavía hay un canon, a menudo muy conservador, muy patriarcal y muy cerrado, que por una u otra razón se sigue ciñendo como a unas normas que quizá han perdido vigencia, ¿no? Y que hoy en día creo que hay que hablar mucho más en plural de las literaturas en plural, de las voces. Y como que ya esos conceptos hegemónicos creo que ya hoy en día no tienen la misma vigencia. ¿Quiénes son las autoras, escritoras que leíste, así como leías a todos estos grandes escritores que mencionaste antes? ¿A qué mujeres leías? Muy poco, porque además no había. No había en el pensum, quiero decir, siempre ha habido, por supuesto, y muchas y magníficas. Pero, por ejemplo, en la universidad no había clases de escritoras. Yo recuerdo haber visto un seminario de Virginia Woolf, por ejemplo, en la carrera de letras, pero no mucho más que eso, ¿sí? ¿Leíste sus novelas? Sí, claro, la leí, más adelante leía a Clarice Lispector, ya adulta. Tuve que hacer un esfuerzo, digamos, ¿sí? No era algo que viniera a mí. Como no me lo iban a ofrecer en la universidad, mucho menos en el colegio. Siempre la opción era, la opción canónica era otra cosa y no había mujeres. Hubo que tener esa iniciativa, hubo que ir en su búsqueda y hoy en día, por supuesto, pues he leído a Margot Glantz, he leído de las contemporáneas, como decía Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez. Ahora, recientemente, pues a una que es amiga también, que es Pilar Quintana, que se ganó el premio Alfaguara con los abismos, y es la autora de La Perra, pero que por desgracia es algo que tienes que salir a buscar, que tienes que hacerte la pregunta, ¿dónde están las mujeres? Y ir a buscar porque no es lo que está en la vitrina y no es lo que están ofreciendo en los cursos, etc. O sea, que los hombres seguían dominando aún en la literatura. Yo creo que sí, creo que en efecto sí está cambiando muchísimo. Yo creo que además muchas de las voces actuales, interesantes, por ejemplo, pienso en una Siri Husbeth, que además uno piensa Siri Husbeth, pues uno por muchos años yo pensé en ella como la esposa de Paul Oster, era la esposa de Paul Oster, yo la verdad nunca la había leído y sí había escuchado que Paul Oster tiene una esposa que es escritora, pero no me generaba mayor curiosidad, no sé por qué. Pero hoy en día soy una gran fan, la he leído muchísimo y me gusta cada vez más, me parece interesantísima y la manera en que mezcla el ensayo con la mirada personal, con la ciencia, ¿no? Creo que es una gran artista. Me parece que es muy difícil pensar un feminismo sin escritoras, ¿no? Sin la voz de las mujeres. Cada vez hay más referentes femeninos, pero que por supuesto estamos lejos de que sea suficiente y creo que además seguramente en México es similar, está muy ligado al nivel de ingresos, ¿no? Y al nivel de educación, es decir, ¿no? En Colombia muchas de las niñas más de menos recursos y de menos posibilidades, pues el sueño de sus madres es que sean reinas de belleza, ¿no? O que sean, en fin, que se consigan un marido con plata. Creo que el ideal de una mujer, el símbolo de una mujer triunfadora, que esté más ligado a la intelectualidad, a la curiosidad, a la narrativa o a la ciencia, es algo que tenemos las mujeres privilegiadas, ¿no? Y cada vez más, pero creo que todavía hay un largo trabajo por hacer para que eso se convierta en algo general y universal, ¿no? Te doy las gracias por todo este discurso formidable que nos has dado. Mil gracias. Gracias, yo feliz, encantada, honradísima de conversar contigo. Gracias. Gracias, Melba Escobar. Con esta vital, energética y apasionada escritora Melba Escobar, Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!